Vamos a empezar a platicar. Aún no hay nada, todo lo demás son especulaciones completamente. A partir de hoy, a partir de ahora, y por eso lo quisimos compartir con ustedes, a partir de ahora empezamos a platicar ya formalmente acerca de posiblemente candidaturas comunes en los municipios y en las diputaciones locales. No hay nombres, primero es el proyecto y después le ponemos nombres. Primero es invitar a la sociedad, como ya lo dijo Carlos Martínez, el demostrar, el aglutinar a toda la sociedad, a empresarios, a los rectores, aglutinarlos y después, ya que tengamos el proyecto, entonces sí les ponemos nombres.